Y amigos, vamos a abrir el apetito a todos los oyentes y televidentes de Encendido. Sí, ya, ya está mordiendo, ya está mordiendo ahí nuestro operador Sergio Roldán, porque vamos a celebrar el Día Mundial del Sándwich, o del Sándwich, como ya se ha españolizado la palabra, y está con nosotros Felipe Shimabuco. Felipe, bienvenido a RPP, Felipe es chef, y tiene antecedentes nada más ni nada menos que de Okinawa, ¿no? De ahí de donde proviene el señor Miyagi, ¿ah? Felipe, ¿cómo estás? Buenos días, yo soy Enrique Shimabuco, o Felipe Shimabuco, vengo de Chicharrón Esquío, del cual tengo el privilegio de ser el chefe ejecutivo en la cadena, me encargo de la supervisión y de que todo salga bien en la cadena. Muy bien, y desde los tiempos, si me permites, desde los tiempos en los que nace el Sándwich en Inglaterra, a través del Conde de Sándwich, ¿ah? ¿Cómo ha evolucionado el sándwich ya en nuestro país, Felipe? Bueno, ya a través de los años, las mezclas de culturas, de razas aquí en el Perú, han ido influenciando a la diversa variedad de sándwiches que tenemos, como por ejemplo el chicharrón, creo que es originalmente de China, y bueno, ya se fue acrigollando, y la variación que ya es ahora, como todo el mundo lo conoce, que es con panceta, que tiene su dorado, su sellado, etcétera, ¿no? Y luego después también hay ya las versiones más ahora influenciadas o modernas, como el chancho al cilindro, que tenemos también, sándwiches de chancho al cilindro oriental, después tenemos el relleno, tenemos la hamburguesa, que sí, ese es el súper clásico en casi todas partes del mundo, tenemos la salchicha huachana que hemos traído, después hemos traído también un piqueo para dos personas, que se llama el kiyoyazo, en algún momento, bueno, van a ponchar ahí la cámara, para que se den cuenta el que está en el medio, ¿no? Bueno, aquí hay mucho salivando, hay mucho salivando. Sí, sí, sí. Pero acá hay algo bien importante que hay que recordar respecto de los sándwiches, sándwiches emparedados, como lo quieran llamar, y es que en realidad es una comida rápida, y que puede ser muy nutritiva, y de buena calidad nutricional, y es más, hasta saludable. Todo depende de cómo uno lo prepare, porque la ventaja es que aquí en nuestro país tenemos muy buen pan, tenemos variedades de pan, y tú le puedes poner el relleno que quieras. Por ejemplo, colocarle un poco de carne de cerdo, a modo de chicharrón, prepararlo de una buena manera, tu salsita criolla, estás haciendo un plato completo realmente. Sí, en realidad es súper contundente, yo, por decir así, me veo gordito y todo, no me acabo de usar mucho. Es súper contundente, son 220 gramos de pura carne, aparte está el peso del pan, Yo ya lo miré, ya lo analicé, ya vi, ya lo tasé. Con este desayuno no tiene para todo el día realmente. Estás en casi medio kilo, que es lo que una persona normal... ¿Cómo que medio kilo, perdón? ¿200 gramos? 200 gramos, más el pan, más el camote. Ah, en el volumen total, digamos. En el volumen total ya tienes más o menos casi como medio kilo, entonces es una comida más que suficiente. ¿Y con qué se acompaña? ¿Con qué se acompaña un buen sándwich? Con un buen café. Un poco para hablar de eso, porque es importante que la gente lo tenga claro, medio kilo parece guau un montón, sin embargo la capacidad gástrica de un adulto, en el almuerzo, alcanza un kilo, cerca de un kilo, ¿no? Y obvio que hay que sumarle la bebida, eso también ocupa volumen, así que puede ser un almuerzo tranquilamente. Es un almuerzo tranquilamente, ¿no? Felipe, quien también tiene buen apetito, te cuento, es uno de mi mamá en Cusco, buen apetito. Hola, Felipe, sí, estoy aquí con unas ganas tremendas de comer un sándwich delicioso. Me dicen que llevas el sándwich, ¿ah? Por favor, a ver, cuéntenme, por favor, hasta aquí huele un poquito, pero no sé, no lo veo bien. ¿Nos puedes contar, Felipe, por favor, detállanos qué es lo que nos has traído? Ah, mira, ahí, por ejemplo, la cámara está ponchando el piqueo este quioyazo, que consta de relleno, chicharrón, salchicha huachana, camote, bueno, no han salido los panes, pero viene acompañado de panes y con dos bebidas calientes, ¿no? Claro, les contamos a nuestros amigos que nos siguen a través de la plataforma de radio, de RPP, que efectivamente, además de los sándwiches como tales, hay un platito con lo que precisamente Felipe denomina el piqueo criollo. Ahí podemos ver, ¿es panceta, sí? Sí, panceta, nosotros usamos panceta. El camocito, ya se imaginarán, claro, anaranjadito, sabroso, suavecito, ¿ah? Exactamente. Claro, la sarsita, infaltable la sarsita. Y su sarsita criolla para acompañar, ¿no? Eso, muy bien. ¿Eso todo es para una persona, Felipe? No, eso en realidad es para dos. Creo que eso es un poco más, ¿ah? Porque en realidad sí salen como unos cuatro sándwiches, más o menos. Claro. Salen unos cuatro sándwiches, entonces sí, tranquilamente dos, tres personas. Ahora, también has traído pan con relleno y pan con salchicha huachana. Exacto. ¿A cuál le gusta más a la gente? Lo que piden bastante es el relleno porque en muchos sitios, o en pocos sitios, son donde se vende relleno aquí en Lima, ¿no? Claro, no todo el mundo lo... Entonces, el relleno es uno de los que más sale. Primero es el chicharrón, obviamente. Luego está la hamburguesa, el pan con cilindro oriental, el relleno y después la salchicha huachana, ¿no? ¿Y qué tipo de pan debemos utilizar para un buen sándwich, Felipe? Bueno, yo recomiendo que usen un buen pan francés. ¿Pan francés? Un buen pan francés. Como ven ahí ustedes, todo está en pan francés, ¿no? Perfecto. Nosotros mismos horneamos el pan para que esté caliente, para que sea del momento, ¿no? Conforme vamos viendo la demanda, vamos preparando y ahora. Bueno, me ha gustado que la salchicha huachana tiene su lechuguita. Sí. Hay que ponerle fibra al pan. Me parece bien. Aparte de fibra, yo creo que le da un toque crocante. Sí, fresco, además, ¿no? Entonces, eso yo pensaba, ¿no? O sea, le ponemos una lechuguita ahí para que haga un poco de contraste, ¿no? Buenísimo. Buenísimo. Muchísimas gracias, Felipe Shimabuco. Cuéntanos, ¿dónde encontramos estos deliciosos fósiles? Sí, estamos en San Miguel, en Avenida Universitaria 871, Avenida Lamar 2330, estamos en La Marina 2682, también estamos en Pueblo Libre, frente al Hospital de Policía, en Magdalena, en Tangna 700, estamos en Miraflores, Parro 399, en Arenales también estamos en 1998. Y justo también. Está de todos lados. De pronto el cojo, entonces. Pero próximamente estamos en La Molina, perdurando. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Felipe, pero si voy, ¿no me vas a mandar a encerar y pulir como el señor Millán? No, no, no. No, 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 no. Bueno, de repente, si no, no hay para pagar la cuenta. Ahí lo pongo a encerar y pulir. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Claro, claro. Perfecto.